Hola, vamos a ver ahora el desafío 71 que se llama Abreviemos operaciones. Nos dice, hagan lo que se pide a continuación. El número 1, escriban en la tabla de la siguiente página una fórmula para calcular el perímetro de cada una de las figuras. Aquí nosotros tenemos un triángulo escaleno, tenemos un trapecio isósceles, tenemos un romboide, un hexágono irregular y un heptágono irregular. En el desafío anterior vimos lo que eran las fórmulas pero para figuras regulares. ¿Qué significa regular? Regular significa que sus lados miden lo mismo. En el caso de un cuadrado vimos, por ejemplo, sabemos que el cuadrado su característica es esa, que sus lados miden lo mismo. En el caso del triángulo, equilátero significaba que tenía la misma medida de longitud cada uno de sus tres lados. En el caso del pentágono regular y hexágono irregular, significa que cada uno de sus lados miden lo mismo. Bueno, aquí estamos viendo que también nos aparece un hexágono pero dice irregular. Hexágono sigue significando que tiene seis lados, pero irregular ya es que sus lados no tienen la misma medida. Hexágono viene de siete, también significa que tiene siete lados, tres, cuatro, cinco, seis, siete, pero miden diferente. En el caso del triángulo escaleno, escaleno pues una de sus características, recordemos, es que ninguno de sus lados tiene la misma medida, ¿verdad? Y el trapecio isósceles, aquí significa isósceles es de que sus dos líneas inclinadas son iguales. Estas se tienen la misma longitud, por eso se llama trapecio isósceles, esa es una de sus características. Que estos dos lados sí miden lo mismo, pero la base mayor y la base menor son de diferente medida. Sin embargo, aquí estamos viendo que la base menor es M y la base mayor es 2M, es decir, es el doble de la medida de la base menor. Y el romboide, el romboide tiene dos pares de líneas paralelas, recordamos, las paralelas son las que tienen la misma distancia, y sus lados son iguales, entonces no son todos diferentes, pero tampoco son todos los lados iguales, por lo tanto no podríamos usar las mismas fórmulas que ya vimos, porque eran para figuras regulares. ¿Qué podemos hacer? ¿De qué modo podemos abreviar un poco? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo haría entonces yo la fórmula para figuras irregulares. Para el triángulo escaleno yo tendría que ser, si en el perímetro anterior hicimos eso, aquí yo tendría que decir que va a ser la suma de R más P más Q, o PQR, ¿verdad? Ese sería el perímetro. Pero para cualquier otro triángulo que no tenga estas iniciales, más bien sería decir, la suma de lado, lo que mide el lado 1 más lado 2 más lado 3. Esa sería la fórmula para cualquier triángulo escaleno, es decir, sus lados van a ser diferentes, por eso no podría decir L por 1, L por 2 o L por 3. En el caso del trapecio isósceles, este trapecio, bueno, este sería el escaleno, ¿verdad? El perímetro del triángulo escaleno. En el caso del perímetro del trapecio isósceles, en este yo diría la base, ¿verdad? Que es M más W más M más M, que es la base mayor, más W. Así yo sacaría el perímetro de este, iría sumando cada valor de uno, cada uno de sus lados. Pero cualquier trapecio isósceles, ¿cómo abreviaría yo la operación? Sería, si se fijan, aquí es la base, ¿verdad? Una M, una M y otra M. Es decir, tres veces la base más dos veces la altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la W aquí representa la altura. Entonces, en otro trapecio que no va a tener estas mismas letras y no va a tener otras, pues yo nada más tendría que identificar cuál es la base y cuál es la altura. ¿Por qué tres veces la base? Porque se supone que la base va a ser la base menor y la mayor es dos veces la menor. Por eso son tres veces. En el caso del romboide, en este romboide, el perímetro es A más B más A más B. ¿Sí? Son las lados. Cualquier otro romboide que no tenga estas mismas iniciales, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a hacer dos veces la base más dos veces la altura. Y en el caso del hexágono irregular, bueno, en este hexágono irregular, vamos a ponerle aquí, pues aunque se supone que está irregular, irregular, para yo sacar el perímetro yo tendría que sumar el lado A más B más C más D más E más F. Cualquier otro hexágono irregular yo diría el lado 1 más lo que mida el lado 2 más el lado 3 más lado 4 más lado 5 más lado 6. ¿Sí? Y en el caso de un heptágono, en este heptágono, ¿cómo calculo yo el perímetro? Pues yo voy sumando los lados, ¿verdad? Aquí, bueno, lo único es que tenemos estas dos M miden lo mismo. No, yo diría J más K más J más N más M más N más M, me falta otra. Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Y cualquier otro heptágono irregular, es decir, una figura de siete lados, pero que son irregulares, yo diría, el perímetro va a ser igual a la suma de lo que mide el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más lado 4 más lado 5 más lado 6 más lado 7. Así es como yo calcularía los perímetros. Este es el que me están poniendo aquí en el ejemplo, pero ya una figura general, una fórmula general que yo podría usar sería esta, ¿verdad? Ya es con cualquier variable, con cualquier letra o número que tengan en los lados. Bueno, yo así sacaría la del triángulo, la del trapecio isósceles, la del romboide, la del hexágono. La del hexágono y la del hexágono, todas son figuras irregulares, es decir, la longitud de sus lados son diferentes. Ya si fueran figuras regulares, pues ya sería con la fórmula que hicimos en el desafío 70, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí, si fuera un hexágono regular que sus lados fueran iguales, pues ya nada más haría falta nada más con multiplicar lo que mida ese lado y multiplicarlo por 6. Pero si no son iguales, pues hay que hacer todo esto. En el número 2 nos dice, dibujen un triángulo cuyo perímetro es 18.6. Si se fijan, no nos están diciendo qué tipo de triángulo, pero si es 18.6, yo puedo hacer, conozco tres tipos de triángulos, ¿verdad? El triángulo equilátero, que tiene sus tres lados iguales, puedo hacer un triángulo escaleno o también puedo hacer un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Verdad? Que tiene dos lados iguales. Entonces, ¿qué triángulo les gusta a ustedes? Si yo lo hago equilátero, significa que sus lados tienen que medir lo mismo. Si a mí me dijeron que el perímetro es 18.6, si miden lo mismo sus tres lados en un triángulo equilátero, vamos a ver si puedo sacar exactamente que midan lo mismo, con 18.6. 18 entre 3, 6 por 3, 18. 0 bajo el 6, 2 por 3, 6. Significa que si yo quiero hacer un triángulo equilátero, cada uno de sus lados puede medir 6.2, porque yo sumaría o multiplicaría, ¿verdad? Con la fórmula del triángulo equilátero, L por 3, 6.2 por 3 y me va a dar 18.6 centímetros. Si yo quiero hacer un triángulo escaleno, pues yo podría darle forma como yo quiera, ¿verdad? Podría hacer, por ejemplo, puedo hacer uno que, mira, 6 lados de base, 5 de altura y 7.6 del otro lado, ¿verdad? La suma a mí me da 18.6, porque yo sumo 5 más 6 más 7.6 y me da 5 más 6 son 6, 7, 18. Me da 18.6. Si quisiera hacer el isósceles, el isósceles mediría 7.8 más 7.8 y 3 de base, 8 más 8, 16, y va a 1, 14, 15, 18.6. Entonces, yo puedo hacer cualquier tipo de triángulo. ¿Cuál eligen ustedes? Pues dibújenlo. Yo voy a dibujar aquí el triángulo escaleno. ¿Qué tipo de triángulo trazaron? Yo tracé un triángulo escaleno de longitud, 6 centímetros, 5 centímetros y 7.6 centímetros. Tú puedes hacer el que tú quieras. De otras medidas, te deben, siempre y cuando la suma, pues te dé 18.6, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo aquí. Bueno, si te sirvió este desafío, regálame un like y por favor, déjame tus comentarios abajo y yo a la brevedad te responderé. Gracias. Gracias.